Aviso importante. El municipio de Macará hace conocer a toda la comunidad lo siguiente. A todos los adultos mayores, personas o parientes que tengan algún familiar con discapacidad, representantes de las instituciones públicas sin fines de lucro. Por favor, acercarse al municipio con todos sus documentos a fin de que nos entreguen sus datos para generar una base como institución y así beneficiarse de la exoneración de contribución de mejoras y algunos impuestos municipales. Trabajamos para el pueblo y nuestra gente. Alcaldía de Macará.